Hola, ¿cómo estamos? Como siempre saludándote y esperando que estés muy bien, donde sea que estés, de donde sea que me estés viendo. Muchas, muchas, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a verme. Ya sabemos lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos esta base nueva que te la enseñé en el video pasado de las compras que hice en Sephora. Te enseñé que había comprado esta base. Así es que es lo que vamos a hacer, la vamos a probar. Yo, bueno, déjate la enseñe primero. Hay un rubor también de la marca que te compré. Aquí está. El video pasado de compras de Sephora que hice, te enseñé que me había comprado esta base de House Labs by Lady Gaga. Ok, es esta de aquí. Este es el empaque en el que viene. Yo me compré en el color 330 Medium Cool y ya en el video pasado me hice como una muestra aquí en la mano y la sentí un poquito verde, como más subtono olivo, que de repente yo me compro las bases así porque me sientan bien, pero no sé, dependiendo, sabes qué tan intenso sea el color. Y también vamos a probar este blush, este rubor de la misma marca. El color, el tono se llama Fire Moon y es un tono súper bonito. Bueno, ya te lo enseñaré. Te voy a enseñar el empaque. Por lo pronto, el empaque es súper bonito. Lo que sí me llama la atención es que es muy livianito. Y este es el tono que vamos a probar. Es muy bonito el rubor. El empaque es muy bonito. Trae espejo. Pero bueno, vamos a probar primero, obviamente, la base. Yo lo que traigo en el rostro es hidratante y antes de empezar el video, me precorregí un poquito el ojero. Utilicé este de Ives Saint Laurent. Este que se llama Touché Eclat High Cover Radiant Concealer. Y este es en el tono 4.5. De hecho, me voy a poner un poquitito más para que, nada más para que veas qué es lo que usé. Ve, sobre todo en este lado siempre necesito precorregir. Y esto es algo que yo siempre hago, ¿ok? Precorregir la ojera. Antes de ponerme base, obviamente antes de ponerme corrector. Y ves un color así como salmóncito. Y le sirve para eso. A ver, mientras se seca un poquito esto, te enseño el empaque de la base. Es este de aquí. Es súper, súper bonito el empaque. Estoy leyendo aquí, dice atrás que se agite bien antes de usarse. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, lo que yo he visto es que el acabado es más luminoso en la piel. Por eso me llamaba la atención probarlo porque, bueno, una cosa. A mí las bases así ya muy mates, siento que no me quedan bien, siento que me resecan mucho. Pero también es cierto que una base que es demasiado luminosa, pues también siento que acentúa las líneas de expresión y todo eso. Entonces, pues debe de ser como un término medio para que yo me sienta cómodo usándola, para que me guste cómo se me ve la base. Así es que esta vamos a ver cómo es. Te digo, yo he visto que es luminosa. Vamos a ver qué tan luminosa queda en mi piel. Y bueno, ya. Es lo... Precorregí la ojera. Es lo que traigo. Y entonces vamos a... Primero vamos a ver... Bueno, como te digo, el envase. Es súper bonito. Ve, súper, súper bonito. Le trae ahí una H de la marca. Ahí está el empaque. Muy, muy bonito. Y bueno, trae dispensador. Vamos a agitarla, como dice ahí. Y te voy a enseñar primero cómo es la fórmula. Ve, ahí está el tono. Yo al momento de verla, al principio, sentí que iba a estar un poco oscura para mí. Pero pienso que a lo mejor no. Pienso que sí me va a quedar bien. Ve, este es. Ve, ahí en mi mano se difumina súper bien. O sea, se integra muy bien a mi color. Vamos a ver en el rostro. Y ve, ve el acabado que tiene así como luminoso. Bueno, también hay que decir que entonces está recién salida del envase. Entonces, vamos a ver ya cuando seque, a ver cómo funciona. Ok. No traigo prebase. No traigo nada más que mi hidratante. Y vamos a empezar a probarla. Tengo aquí varias brochas. Voy a empezar a aplicarla con esta de Marifert, que es la número 1815. Voy a tomar un poquitito para irla aplicando de este lado. Ahora, uy, no, el tono es perfecto para mi color de piel. Perfecto. Y la base sí se siente así, ahorita que la puse, como un poquito gruesa. Ok, pero se aplica muy fácil. O sea, no estoy teniendo trabajo para difuminarla ni nada. Ve que bonita. Sobre todo en cámara, siento que se está viendo muy bonita la base. A ver, la voy a aplicar primero así en la mitad de la cara nada más. Yo sí la paso un poquito aquí en la ojera y en el párpado también. No es que el color, es esta más que bien para mi color de piel. Ve, ahí está la mitad de la cara. Y ahorita sí se ve muy luminosa, pero pues la acabamos de aplicar. Aplicar. Obviamente le tenemos que dar un tiempo a que se asiente y ya para ver cómo es que va a quedar verdaderamente ya en el rostro. Ve, ahí está recién aplicada. Ve, tiene esa luminosidad. Ve, del otro lado que no tengo nada. Y todavía tengo base aquí. Yo ya sabes que pongo siempre muy poquita base. Se ve muy bonita la base. Ve que bonita se ve. De este lado, pues no sé, siento que falta algo, ¿verdad? Ya comparándolo con este lado, de este lado se ve como jugosito, como bonito. Voy a secar un poquito más porque embarré mucho en la mano. Bueno, un puntitito más nada más. Ve, ahí está. Y que utilizo otra brocha. Voy a utilizar la esponja para aplicarla. Voy a tomarla con el dedo primero y la voy poniendo así. Y con una esponja la voy a difuminar. Y como siempre, como ya he sabido, cuando lo aplicas con esponja a la base, pues la cobertura es menos porque la esponja va absorbiendo mucho del producto. Sigo sorprendido con el color, o sea que es súper, o sea, le atine súper bien a mi tono de piel. La verdad es que siempre con las luces de las tiendas de donde compras maquillaje, pues muchas veces te engañan. O sea, ahí se puede ver bien o se puede, si te pruebas la base en tienda se puede ver muy bien. Y ya que llegas después a, ¿sabes? A tu casa o algo, pues ya es otra cosa. O simplemente cuando sales de la tienda ya es otra cosa. Ve, ahí está el acabado. Ve que luminoso y ya. Ahora sí ya me acabé la base. Nada más voy a pasar la esponja por el otro lado también para, pues que todo esté más unificado. Ok, así se ve una capa súper ligerita de la base de maquillaje. Se ve bonita, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, los poros no los disimula. Siento que hasta un poquito al contrario, como es que es eso, como el acabado es luminoso de la base, pues siempre te va a resaltar textura, poros dilatados. Siento, por ejemplo, en mi caso, que en esta zona los poros están súper visibles, pero en el resto de la cara el acabado se ve súper, súper bonito. Pero tal vez utilizando un primer que te rellene los poros antes, pues te puede ayudar. Yo, en mi caso, como no sabía, o sea, es la primera vez que usó la base, yo no sabía eso, que iba a pasar esto, si no lo hubiera hecho. Pero bueno, la siguiente vez ya lo trataré así. A ver si, pues se ve un poquito mejor. No se ve mal, no estoy diciendo que se vea mal la base, pero sí tiene eso que, al ser luminosa, pues obviamente va a resaltar algunas texturas de la cara que a lo mejor no quieres. Voy a aplicar una segunda capa, pero súper ligerita, ve, esto nada más. Y esto lo estoy haciendo nada más por fines del video, porque estamos probando la base, ¿ok? A ver, voy a probar una brocha que es así como de estas que le dicen de doble fibra, ve. Esta es la número 64 de la marca Sephora, ves esta de aquí. Y esta se llama Pro Foundation 64. Y es así, te digo, como de doble fibra, ve, lo puedes ver ahí. Ve, ahí está. Y voy a aplicarla nada más en esta zona, ¿ok? Ok, obviamente tenemos que darle un tiempo a ver si reacciona diferente con, pues precisamente eso, con el paso del tiempo. Unos minutos en lo que se asienta bien a mi piel. Voy a poner un poquito de corrector. Ok. A ver, así vamos. Ya apliqué el corrector, ya lo difuminé. Y la base sigue obviamente viéndose luminosa, pero siento que sí ya está como más asentada en la piel. Voy, lo que sigue es sellar. Y aquí estoy como dudoso en qué hacer porque, pues no quiero quitar ese brillo que tiene la base. Pero sí, en algunas zonas siento que sí es muy necesario poner polvo, en mi caso, por ejemplo, en la ojera. Si no, yo sé que el corrector se va a mover durante, ¿sabes? El transcurso de las horas. Entonces, sí necesito poner un poquito de polvo ahí y voy a poner un poquito de polvo translúcido. Estoy utilizando este de Dermablend. Ve, este de aquí. Y es un polvo translúcido. Este de ahí, ve, que es buenísimo este, pero sí magnífica. Entonces, con una brocha así suelta, voy a pasarlo. Ok, voy a tomar un poquitito de este polvo con la esponja, ve, y quito el exceso y lo voy a pasar por esta zona de los poros. Y obviamente ya, con esto, ya quita ese problema de los poros que se ven muy marcados, en mi caso, por la base. Voy a poner un poquitito de la nariz del polvo también. Y no sé si veas ya la diferencia que hace eso. O sea, ya se ve mate en esta parte, pero lo demás sigue estando con ese efecto luminoso. Obviamente es un efecto raro tener muy mate aquí. Y luego, lo demás ya sabes como más luminoso. Pero para eso, voy a tomar este polvo de Hourglass para sellar el resto de la cara. Este es el que se llama Ambient Lighting Powder. Y yo tengo en el tono Dimmed Light. Ve, es este tono de aquí. Estos polvos son buenísimos. Si no te gusta ese acabado, totalmente mate. Estos polvos no matifican, pero sí te sellan la cara. Entonces, estos los voy a pasar por toda la cara, incluso donde puse el otro polvo. Para no tener, para tener la misma textura en toda la cara. Y no tener, sabes, un pedazo mate, otro luminoso. Acuérdate también que yo también estoy experimentando con esta base, ¿ok? La primera vez que la uso, así es que, pues, la estoy probando, ¿sabes? A lo mejor ya la segunda vez la pruebo con unos polvos diferentes y me gusta más. No sé, como el maquillaje siempre es prueba y error, como siempre lo digo. Pero así vamos hasta ahorita. Ve el acabado. No es tan luminoso como al principio, pero tampoco lo matifique del todo. Entonces, ahí está. A mí se me está gustando hasta ahorita. Bien, vamos bien. Ahora, lo que seguiría, en mi caso, es aplicar, ¿sabes? Como el rubor es en polvo, el que vamos a probar, también voy a poner un poquito de bronceador en polvo también. Un poquitito nada más. Y voy a utilizar este de Bahama Mama, que me encanta, es de la marca The Balm. Y tomo un poquitito con una brocha así pequeñita para ser muy preciso. Porque no quiero que interfiera con el rubor. Entonces, solo aquí en el perímetro pongo un poquitito. Ahora sí, vamos a probar el rubor que me tiene súper emocionado. Ve, otra vez te lo enseño. Este es el empaque, el tono Fire Moon. De todos modos, ya sabes, como siempre, hay un enlace de todo lo que estoy usando aquí en la caja de descripción. Ve, este es el tono. Es un tono súper bonito. Se ve más claro ahí en cámara que como en realidad es así en persona. Ok, voy a utilizar una brocha de pelo natural. Esta es de pelo natural. Esta es de Wayne Goss, la número 11. Y vamos a aplicarlo. Ve, ahí está. Descargo un poquito. Y lo aplico aquí. Voy a poner un poquito más de lo común para que se vea en cámara. Ve, el rubor es mate. Ve, qué bonito. Ve, qué bonito tono. Y sobre todo para pieles así más morenas. Obviamente para todas las pieles. Pero siento que le acomoda muy bien a pieles morenas. Uff, ve, qué bonito. Y el rubor es totalmente mate. No tiene ningún tipo de partícula de brillo ni nada. Ni satinado, ni nada, nada, nada. Es mate totalmente. Es muy fácil de difuminar. Muy, muy fácil. Fácil de difuminar. No me está costando nada de trabajo. También sabes que tiene que ver la brocha. Como es de pelo natural, yo siempre he pensado y he visto que se aplica mucho más fácil cuando la brocha es así de pelo natural. Voy a aplicar un poquito del polvo de Hourglass que utilicé antes para difuminar. Sobre todo los bordes del rubor. Y ahora un poquito en esta zona del rubor. Y en la nariz también. El rubor es neutro de esos que te puede ir cuando tienes un look de ojos muy cargados. O si te gusta un rubor así discreto, pero que tengas un colorcito ahí en las mejillas, esta es una buena opción. Ve que bonito. Está bien discreto. Pero sí se nota que tienes ahí un ligero, ¿sabes? El colorcito. Es súper bonito el rubor. Me gusta mucho. Ahí está. Ok. Lo que sigue. Ahora déjame hacer un poquito en las cejas. Y ya más nada. Y ya regreso para platicar de qué nos ha parecido todo esto. Ok. Tengo mis pensamientos de estos productos. Muy bien. Listo. Aquí está todo lo que quería poner. Que de hecho, nada más puse un poquito de gel en la ceja. Ni la maquillé. Solo un poquito de gel. Un poquito de... En las pestañas de Rimmel. Y un brillo de labios. Este... Aquí está. Aquí está la base. La verdad es que la base sí me gusta. Pero, como te lo dije cuando me la estaba aplicando. Sí siento que resaltó la textura. En mi caso, en esta zona. Otra vez. Entonces, habrá que probarla con un primer que rellene los poros. O sabes, en estos casos cuando yo sé que la base es así muy luminosa. Sí yo puedo poner una prebase que sea más matificante. Y así ya como que contrarresta, ¿sabes? Ese efecto. Tengo que tratarlo así a ver qué tal funciona. Pero, la base, si tienes una piel más pareja, no tienes problemas de poros, se te va a ver súper, súper bonita. Sin necesidad de poner un polvo que matifique como en mi caso. Yo, si la dejo así, sin poner un polvo, yo sé que se me va a ver muy feo. O sea, se me va a ver, sobre todo la textura me la va a resaltar mucho. Ahora, este es mi caso. La verdad es que yo no sé en tu piel cómo vaya a funcionar. Toma mi caso como una referencia nada más. Como yo siempre lo digo, ve a la tienda y pide una muestra si te es posible. Y ya, si sabes, vas a la segura. Por si quieres comprar ya la base en su tamaño normal. Pero, la base es muy fluida. Se siente a gusto en la piel. Pero, yo sí siento que no es para todas las pieles. O sea, no, si tienes textura otra vez, o a lo mejor una piel muy oleosa, siento que no. Otra cosa que sí he de decir es que se comportó muy bien poniéndole polvo. O sea, muchas bases que son así, más con textura o con ese acabado luminoso. Luego pones polvo y se ve raro, ¿sabes? Como que se mezcla hilo luminoso con el polvo y se ve como una textura gruesa. En este caso, te lo puedo decir que no. O sea, el polvo que puse encima no se ve raro, no se ve mal, no se ve feo. Ahora, el rubor. El rubor es muy bonito. O sea, pero sí, no tiene nada. Ni una... O sea, es mate totalmente el rubor. Yo no le encuentro ningún tipo de luminosidad ni nada. Si te gusta, otra vez, si tienes piel oleosa, pues posiblemente estés buscando algo así. Texturas así, más en polvo, para que no tengas problema de eso, ¿sabes? De que te, pues te salga... Si, por ejemplo, si haces un rubor luminoso con brillo, pues a lo mejor la misma oleosidad que va a crear tu piel. Más esa, ¿sabes? La textura de ese rubor, más la base luminosa, pues siento que no te iría bien. Pero estos acabados así en polvo y mate, pues muchas pieles así les gusta, así lo requieren. Entonces, es una opción. O sea, es un rubor, es una opción. Yo estaba más acostumbrado últimamente a los rubores en crema que te dejan un poquito de luminosidad. Pero siempre es bueno, sabes, probar cosas nuevas. Me gustó, la fórmula me gustó. Se difumina muy, muy fácil. El color es muy, muy bonito, te lo enseño otra vez. Y ni te hice swatch, déjate hago un swatch aquí para que veas el color como más, pues así, tal como es. Ve, lo tengo ahí en el dedo y lo pongo aquí. Ve, así sería sin difuminar. Difuminar, ahí está. Y si lo difumino un poquito. A ver. Ve lo fácil que se difumina incluso con el dedo. O sea, es muy, es un polvo que se siente súper finito cuando lo tocas. O sea que sí, no vas a tener problema de difuminar. Y yo lo usé con una brocha de pelo natural, pero seguramente con una brocha de pelo sintético funcionará también. O sea, el polvo es tan finito que yo siento que sí se va a difuminar con, bien, con cualquier brocha. Ok. Aquí está, entonces, está mi reseña. Mi, ah, probándolo en mí. Es de esta base. Yo, obviamente, ya la tengo. La voy a seguir usando. Sí me gusta. Pero sí. O sea, yo no puedo nada más ponerla y salir a la calle corriendo. O sea, no podría porque mi cara sería un desastre. No porque mi cara sea oleosa, pero sí porque tengo textura en la piel. Y eso siento que no va bien con esta base. Pero sí la voy a seguir usando. Muy poquita cantidad. Aplicando polvo donde sea necesario. Y listo. Porque es verdad que si yo dejo esta parte luminosa aquí, pues no hay problema. Pero sí, sí la dejo sin sellar en la frente. Ahí sí sería un problema para mí porque, pues, tengo líneas de expresión. Ahí seguramente se acentuaría la base. Entonces, sí. Sí, es bonita la base. Es ligerita. Se siente a gusto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Sigo impresionado del color. O sea, el color se adaptó muy bien a mi tono de piel. O sea, la tinea muy bien. Otra vez te digo, el tono es el 330 Medium Cool. Hay infinidad de tonos. Es otra cosa que se me pasó decirte que es muy positivo de la base. Que hay infinidad de tonos. Seguramente encuentras el tuyo así fácil también. Ok. Entonces, aquí está esta reseña. Reseña esta prueba en mí. De esta base. Ojalá te sirva. Ojalá te ayude de alguna manera. Y, pues, nada. Sería todo por el video del día de hoy. Gracias por verme. Gracias por llegar hasta aquí. Acuérdate que de todo hay un enlace aquí en la parte de abajo de todo lo que usé. Y, nada. Sería todo. Mil abrazos fuertes y apretados. Y yo te veo muy pronto en el siguiente video. ¿Ok? Adiós. 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 Adiós.